Durante las transmisiones de televisión para los grandes eventos deportivos, las televisoras buscan tener la mayor audiencia posible recurriendo hasta con algunos conmediantes, algunos de la actualidad y otros que ya han participado en años pasados. Un ejemplo de ello es de El Hooligan que participó en TV Azteca. El famoso personaje de El Hooligan, que durante varios años hizo de las suyas en los Mundiales y Juegos Olímpicos y que le hiciera la vida imposible a José Ramón Fernández, reapareció en TV Azteca con sus hijos. En una especie de homenaje al comediante Andrés Bustamante, Facundo y el Capi Pérez decidieron disfrazarse como el famoso Hooligan y presentarse como sus hijos en el estudio del programa Los Protagonistas del Mundial para destruir las cosas y maltratar a Luis García y Cristian Martinoli. Al parecer, el sketch fue aprobado por el propio Bustamante quien se volvió a disfrazar de su famoso personaje y grabó algunas cápsulas para la televisora. A algunos aficionados no les gustó la escena, pues aseguraron que el único y original Hooligan es el querido Guiri Guiri. Patética imitación de Facundo, Tania y el Capi del Hooligan, tristísimo, ojalá que al final del programa si salga Don Andrés Bustamante o se van a LV para siempre, pic.twitter.com barra hcjfur0x solo de fútbol, arroba de futbolms1, 16 de julio de 2018 en esta nota, TV Azteca el Hooligan presentación hijos del Hooligan canal del Mundial.